El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, agradeció al presidente de México la oportunidad de ir hacia la gran reforma de la Seguridad Social de México al frente del IMSS. Anuncio que el día de hoy tuvimos una reunión con el Gabinete de Bienestar, con el sector salud y anuncio también algo que ustedes ya saben, hay trabajo, mucho trabajo, hay ruta, hay rumbo y hay sobre todo una enorme emoción social de todas las mujeres y los hombres que integran ese gabinete. Hay ahí compañeros de hace muchos años, gente que está haciendo un enorme esfuerzo, todos en la misma dirección. En su primer mensaje como responsable de este instituto se dirigió a los trabajadores y a los derechohabientes. A las médicas, médicos, enfermeros, enfermeras, personal administrativo y demás personal que día a día atiende a más de un millón de personas, mi enorme reconocimiento a su trabajo y también pronto tendré el honor de irlos a saludar. Y a los derechohabientes les digo, esta es la más alta responsabilidad de mi vida pública, no podemos fallarles. Zoe Robledo adelantó que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, esta tarde se reunirá con el secretario de Hacienda, Notimex.